En el vídeo de hoy continuamos con nuestra incubadora casera a base de desmontar una incubadora comercial y al final solo hemos mantenido la caja prácticamente. En este vídeo voy a contar pues lo que hemos hecho durante toda esta semana. Hemos tenido pues el medidor de temperatura y humedad distribuido por las cuatro esquinas y el centro de la incubadora porque estábamos intentando conseguir una temperatura por lo menos entre 37 y 38 grados. Graduamos el termostato, el STC 3028, pues entre 37 y medio y 38 grados y no conseguíamos que dentro de la bandeja de huevo hubiera más de 36 grados, insuficiente totalmente para hacer una incubación. Visto esto, pues hemos estado toda la semana mirando a ver qué podíamos hacer y ya sabéis que al final la sonda la bajamos a la altura de donde irán los huevos en la bandeja de volteo automático y ahí ya hemos conseguido más cosas. Por ejemplo, que la temperatura en la bandeja sea más alta, pero hemos tenido que coger el termostato y hemos graduado la temperatura a la máxima en 39 y la mínima en 38 y medio para que nos dé una temperatura de 38 grados bastante bien repartida en el interior de la incubadora. Pero para conseguir eso también nos hemos tenido que ayudar de la caja y le hemos puesto el corcho arriba y abajo para que mantenga mejor la temperatura. La verdad es que si la quitáramos ahora, pues seguiríamos teniendo a lo mejor ya no 38, 38 con alguna décima en algún sitio, pero sí 37 y medio casi con toda seguridad, lo que haría que también fuera una buena temperatura para incubar. Pero con la caja de corcho tal cual embutida en la incubadora, pues evidentemente hace que mantenga mejor la temperatura, que la retenga mejor en el interior y así más fácilmente estamos en esos 38 grados ya que yo creo que son bastante buenos para incubar. Durante toda esta semana también se nos pasó por la cabeza ponerle un ventilador a 220 continuamente encendido para forzar el aire caliente a la parte de abajo y así seguro que conseguiríamos esa temperatura más rápidamente. La verdad es que ya estaba buscando un ventilador para que veáis lo convencido que estaba en hacerlo, pero ya digo, después de que se ha estabilizado la temperatura, la incubadora ya ha estado un tiempo funcionando, alcanza los 38 grados sin ningún problema. Ahora vamos a ver la incubadora y te lo voy contando sobre el terreno. No quiero que miréis ahora mismo la humedad relativa porque no es lo que nos está ocupando y ya os digo que aquí se consigue fácilmente el 60% y que aquí llenándole solo un compartimento la teníamos sin problema ninguno. Así que yo creo que no merece la pena en este caso pararse ahí en la humedad relativa y sí en la temperatura que es donde de verdad nos ha traído quebraderos de cabeza. Vamos a verla. Te explico un poquito ya de paso el termostato y ya veréis lo que os he contado aquí al principio, pero con más detalle. ¿Veis? Tiene puesto el corcho. Le he dejado libre el frontal para poder ver las mediciones de temperatura en el interior. Ahí está el termostato. No sé si se va a ver porque el cristal, ahora voy a ponerlo aquí, el cristal de la incubadora, sí, se ve, ¿no? El cristal, digo, el plástico de la incubadora pues hace que la imagen esté un poquito turbia. Ahora mismo pues me habéis pillado que lo tengo en el centro y está en esos 38 grados que ya digo son muy buenos para incubar. Lo que voy a hacer ahora es que voy a ponerlo aquí en la parte pegadita para que se vea mejor y aunque aquí va a tardar poquito tiempo pues tendré que esperar mínimo una hora, hora y media para que se estabilice la temperatura, pero para que igualmente lo veáis. Y aquí me voy a levantar. Aquí está el termostato, el STC3028. A ver si se ajusta. Ahí está. Y ya lo estáis viendo. Esta es la parte de temperatura. Ahora mismo está encendida la resistencia. Ya lo veis, es el piloto de funcionamiento. Y el ajuste, pues estos dos botones que tenéis aquí, estas dos teclas son para la temperatura y estas dos de aquí son para la humedad relativa. Si dejo pulsado este, aparecerá parpadeando la mínima en la que está programada. ¿Veis? 38 grados y medio. Cuando se estabilice otra vez, pues pulso ahora este otro y ahí será la máxima más cada vez, 39. Está de 38 y medio a 39 para que dentro podamos tener 38 grados de temperatura. Y después de un tiempo largo, pues aquí tenéis el medidor de temperatura y humedad. Yo creo que se ve. Lo he traído aquí. En vez de una esquina lo he puesto en el centro. Esos 38 grados. La humedad relativa, ya digo, no miréis porque no tiene agua adentro ni siquiera. Yo creo que hemos conseguido, pues, estabilizarla bastante bien. Y con estos valores, pues, evidentemente, podemos ya comenzar a incubar tranquilamente. Si le quitamos el corcho, casi seguro que se va a quedar en 37 y medio o algo más y que podremos incubar sin problemas con la incubadora. Ya de paso te diré, me voy a levantar de nuevo, que lo mismo que hemos hecho con la parte de arriba, que es para la temperatura, podemos hacer para la parte de abajo si queremos utilizar la parte de controlador de humedad relativa. Pulsando aquí, dejándolo pulsado, podremos graduar la mínima, la humedad mínima y el otro, pues, la máxima. ¿Vale? Cuando tú dejas pulsado y empiezas a parpadear, pues, esta tecla es para arriba y esta tecla es para abajo para subir o bajar valores. ¿Vale? Es un termostato muy fácil de manejar, muy, muy fácil de manejar y que a nosotros, pues, nos ha ido bastante bien, ¿no? Hay algunos compañeros que en los comentarios, pues, han puesto que a ellos no les ha funcionado, pues, del todo bien, que no están muy contentos. No todos, algunos. Nosotros tenemos que decir que también es cierto que nosotros no lo hemos usado durante mucho tiempo como para tener esa referencia de cómo se comporta con muchas incubaciones y con el paso del tiempo. Yo puedo decir que uno que hemos utilizado mucho era el STC1000. Lo seguimos utilizando y ese sí te puedo decir que lo hemos usado durante mucho tiempo y que nos ha dado muy buenos resultados. Ya está funcionando. Yo creo que ya se la vamos a dar a nuestro amigo para que la pruebe, que estará deseando. Simplemente, pues, bueno, si nosotros pudiéramos hacer alguna incubación y hacer el seguimiento, ya, pues, ahí es donde se ve si todo lo que hemos hecho ha merecido la pena o no, pues, pues, tendríamos la información completísima de todo lo que hemos hecho con esta incubadora, ¿no? Igualmente, de todas formas, se lo diremos que si se mete a incubar, que nos cuente, que nos grabe y lo compartiremos igual, ¿no? Lo meteremos en la lista de reproducción donde están todos los vídeos dedicados a esta incubadora y algo más siempre se tiene, ¿no? Bueno, yo creo que podemos dar por terminada toda esta serie de vídeos con esta incubadora. Nos ha costado decir que, bueno, que no merece la pena comprar una incubadora como esta y echarle más dinero encima. Lo hemos hecho porque también hemos ido aprendiendo que es de lo que se trata este canal y los componentes ya los teníamos de otros experimentos, de otras experiencias con otros vídeos aquí en este canal hecho en casa. Tanto el termostato como la resistencia de silicona que hemos metido en el interior, en la caja. Pero ya te digo que si te pones a sumar números de lo que te cuesta el termostato, la resistencia y todo el mareo de cabeza que hemos tenido con esta incubadora hubiera salido más económico pues comprar una desde primera hora con los 50 euros que le costó de segunda mano más lo que cuestan, como te digo, los repuestos, los materiales que le hemos puesto durante todos estos vídeos. Incluso con esos 50 euros te podías haber hecho de sobra una incubadora casera mucho más grande de más capacidad desde el principio. Pero nosotros contamos todo lo que hemos ido haciendo y ya cada uno en su casa pues que haga números y vea qué es lo que le conviene más. Pues nada, hoy yo creo que hemos completado toda la información. Seguiremos adelante, seguiremos analizando otras incubadoras, otros dispositivos y te lo seguiremos contando aquí.